Las lluvias de los últimos días han contribuido a la recuperación de las fuentes de abasto de agua, que este año presentaron una sequía importante para la provincia. Las lluvias que hemos tenido en el mes de mayo y principio de junio, sobre todo la lluvia del mes de mayo, porque tuvimos una sequía bastante prolongada. La sequía de año calendario fue la más fuerte después del 2004-2005. ¿Qué pasa? Que no hubo tantas afectaciones como otros años, porque el mes de noviembre del año pasado fue un mes muy lluvioso, que llovió por encima de la media histórica aquí en Sinfuego. Sin embargo, a pesar de la situación presentada, solo algunas zonas del territorio tienen los problemas más fuertes con la carencia del preciado líquido. En muchos municipios como Laja, Abreo, el propio Sinfuego, la parte de San Antón y Santa Rosa, que se bombea agua subterránea, tuvieron afectaciones por sequía, y aún estas que te mencioné están afectadas. Pero que nosotros llegamos a tener 23 fuentes afectadas, con 8.600 habitantes afectados. Hoy solo tenemos 12 fuentes afectadas, con 4.243 de población afectada. De acuerdo con información publicada en Radio Ciudad del Mar, el pasado 1 de junio los embalses Cienfuegueros amanecieron al 78% de la capacidad de llenado. Y tras las lluvias del 31 de mayo, asimilaron 1,1 millón de metros cúbicos, por lo que el clima revierte la situación a condiciones más favorables. Alién Armas Enríquez, Notisur.